Enfócale la cámara por favor, ¿qué edad tienes? 45 años 45 años, este es el rostro de las personas que se alcoholizan Prácticamente, no eres un ser humano Yo viviré, allí estaré Mientras pase una comparsa, con mi lupa cantaré Seré siempre lo que fui ¡Que pase el burro! ¿Y saben qué? Me voy a comer un helado Listo Me voy a comer un helado Dios mío, con el bigote y el moritón Parezco un pirata Ay, mi barriga Ay, extraño Acapulco Creo que me voy a dedicar a cuidar animales No No No, no, no Voy a dejar remojando para que se salga la grasa, ¿ya? Porque el que pega primero queda dos veces Ay, chisme, chisme, chisme Me había olvidado de contarles Auxilio, lo más importante Me parezco mucho el arco suyo ¿Qué pasa el burro? Yo, Wanda Bueno, ya sabemos que estaba triste y toda esa mierda Y la verdad no se importa un culo Queremos a ver si se puede desfrazar este año, ¿sí? No, mi hija, baila No tengo tiempo para esa mierda este año Si quieres se puede desfrazar de la casa de papel O algo más simple, no importa No, mamita, no, baila Mire, papá, no vuelve a hecho el conejo Oigan, estaba buscando pulgas a pulgosa Y se me ocurrió una pregunta ¿Ustedes nunca quisieron mucho un juguete de pequeños? ¿Y sus papás no les dieron ni mierda? Mami, yo quiero ese juguete Ay, esos juguetes de ahora tambos Tome Ok, chicas, vamos a rezar Hijo del corazón Por favor Se me cayó lo mismo Yo viviré Allí estaré Papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!